Alejandra Baigorria aprovechó sus redes sociales para hablar acerca de los comentarios sobre una posible cancelación de su boda con Seth Palau. Asimismo, respondió a Magalí Medina acerca de los comentarios que hizo en su programa. Alejandra Baigorria, exintegrante de Esto es Guerra, fue consultada durante una transmisión en sus redes sociales acerca de los rumores en el que se menciona que su boda con Seth Palau estaría poco a poco descartándose. Asimismo, no dudó en responderle tajantemente a Magalí Medina después de haberla criticado en su programa. Alejandra Baigorria habló acerca de los rumores de su boda con Seth Palau. En un video rescatado por la cuenta de espectáculos, Instarándula, se pudo captar el clip de una transmisión en vivo de Alejandra Baigorria en su perfil de TikTok. En el video, la pareja de Seth Palau habló fuerte y claro sobre los rumores que se vienen circulando acerca de las recientes declaraciones que hizo acerca de pausar sus planes de boda. Me voy a casar el próximo año, yo ya reservé todo lo que tenía que haber reservado, es decir, local, iglesia, fotógrafo, videografía, violinistas, el coro, DJ, todo eso ya está reservado, ¿por qué? Porque tienes que reservarlo con un año de anticipación, indicó Baigorria. Finalmente, aclaró los comentarios que hizo en una entrevista para América Espectáculos. No es que estén stand-by, es que las cosas se ven con tiempo, nada más, precisó. ¿Qué dijo Alejandra Baigorria a las críticas de Magalí Medina? Durante la transmisión, los usuarios aprovecharon en comentarle a Alejandra Baigorria que Magalí Medina empezó a hablar sobre su boda. Ante esto, no dudó en mencionar tajantemente sobre cómo trabaja Magalí Medina cuando no hay noticias por dar. Por eso es que estoy hablando, porque Magalí siempre habla de mí, porque como no tiene ampay, porque Peluchín le ganó el ampay de cueva, ¿qué es lo que todo el mundo quiere ver a quién chancamos? A la Baigorria, ¿qué está haciendo ella? Nada está trabajando, pero vamos a chancarla, ¿por qué? Porque me da la gana. Ante esto, finalizó en dejarle en claro que no debería meterse en los planes que tiene con Seth Palau. Si está en pausa, o no me quiero casar, o si me caso, o no me caso, ¿qué importa, qué te importa? Es más, voy a servir chifa, salchipapa con mondonguito. ¿Alejandra Baigorria postergará su boda con Seth Palau? Alejandra Baigorria y Seth Palau son una de las parejas de la farándula que pronto se casarán. Recientemente, ambos fueron vistos buscando el lugar ideal para celebrar este evento especial, pero la empresaria hizo una revelación inesperada. No estoy pensando en eso, comentó inicialmente Alejandra Baigorria, aunque dejó claro que no hay problemas en su relación con Seth Palau. Estoy con tantas cosas, de un lado a otro, y es en lo que menos estoy pensando. Ni siquiera he definido mi vestido y no es que haya cancelado la boda, sino que me estoy enfocando en otras cosas, lo que me ayuda a no estar ansiosa, así que estoy súper relajada y tranquila, enfocándome en lo que viene en el momento. Ya cuando llegue el momento, me ocuparé de los detalles de la boda, añadió Alejandra Baigorria.